¿Cómo podré agradecer Cuanto amor que me has dado a mí? Cosas tan maravillosas Que no logro yo comprender Las voces de millones de ángeles No podría expresar mi gratitud Todo lo que soy y lo que yo no sé Se lo debo todo a él Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Por lo que ha hecho en mí Con su sangre Le ha alabado Su poder Su poder Que ha transformado Adiós sea la gloria Por lo que ha hecho en mí Con su sangre Con su sangre Con su sangre Cuero que sea la gloria Por lo que ha hecho en mí Con su sangre Con su sangre Que sea la gloria Adiós, adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria, por lo que ha hecho en mí, adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria, por lo que ha hecho en mí, por lo que ha hecho en mí, por lo que ha hecho en mí. Gracias Padre, te amamos, te bendecimos, gloria a Dios, gracias Padre, gloria a Dios. Soberano Padre, te damos gracias por esta mañana que tú nos concedes la vida, la salud y lo más grande, poder mirar hacia ti. Permítenos venir con humildad en el corazón, sintiéndonos necesitados de ti, sintiendo que todavía faltan cosas en nosotros. Estando conscientes, Señor, que nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero que tú puedes cambiarnos, Señor. Y te damos gracias por lo que tú has hecho en nosotros, porque un día te cruzaste en nuestro camino, nos revelaste tu palabra, Señor, y nosotros queremos vivir la palabra. Señor, permite que esta mañana dejemos de ser tan humanos y podamos ser más espirituales, Señor. Esa es nuestra meta en este día. Bendice, Señor, a cada hermano y hermana que ha venido, cada persona, cada hermano que está aquí viene con una necesidad. Háblanos, Señor. Ellos no necesitan mi voz, ellos te necesitan a ti, Señor, y yo también te necesito a ti. Así que en esta mañana, más que agradecido, te amamos, Señor, te bendecimos y derrama gracias, Señor, en este culto. Que así sea, Padre, lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y usted qué dice eso? Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le guarde a usted. Gloria a Dios. Se puede usted sentar. Creo que estamos contentos. El salmista dijo, me gocé con los que decían a la casa de Jehová iremos. A inquirir. Y la palabra inquirir, hermano, significa investigar. Ah, no investiga al otro, investiguese usted. Seamos investigadores, ¿verdad? Hasta lo más mínimo. Para encontrar el cuerpo del delito. ¡Oh, oh! ¡Ja, ja! De lo que está fallando, mi hermano. De las cosas que están impidiendo que Dios bendiga mi vida. ¡Ah! Con lupas o alarmas. Aquí está la piel. ¡Oh! ¡Gloria a Dios, mi hermano! Si usted se conoce. ¡Sí! ¡Amén! Yo no espero que alguien me diga mi falla porque usted sabe, mi hermano. ¡Amén! ¡Oh! ¡Gloria a Dios por eso! Así que estamos más que agradecidos. ¡Amén! Hace poco rato conversé con nuestro pastor, hermano, nuestro hermano Flori, y me dijo que lo saludara en su nombre. Así que le entrego saludos. Que Dios le bendiga esta mañana a cada uno de ustedes. ¿Verdad? Entonces nos ha tocado asumir esta responsabilidad. Alguien tiene que hacerlo. Y bueno... Bueno. Saludos también, mi hermano, a los que están en contacto o están viéndonos esta mañana. Los hermanitos de Lanco, de Bukiye. También, hermano, que de saludarlos. Así que un saludo para ellos. ¡Amén! Y los hermanos también, si están en conexión, los de Valdivia. En fin, hermano, cada hermano un saludo. ¿De qué estamos en esta mañana? Gracias, Rey. ¿Qué le diríamos a Dios, hermano, siendo que Él conoce nuestros corazones? Siempre me han preguntado eso. Cuando venían aquellos hombres y se presentaban y presentaban su religión, y Él conocía aún las intenciones del corazón. ¡Amén! ¡Amén! ¿Cree que conoce la suya? ¡Amén! 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 Y no podemos engañarlo. Así que cuando yo oí ahora, Señor... ¿Para qué quiere explicaciones? Si es verdad, pues. Entonces, en esta mañana, hermano, que Dios nos permita. Yo siempre que predico, digo, vamos a conversar en esta mañana. Ah, vamos a analizar, vamos a reflexionar. ¿Por qué hemos oído tanto, mi hermano? Así que usted no me venga, hermano. No, es que necesito más literal. No, no. No, tenemos harto aquí y poca acción. ¡Amén! Ese es nuestro meollo, es nuestro problema, mi hermano. Ya sabemos mucho a veces y practicamos poco. ¡Amén! Piénselo. En un mensajito, Él dice por ahí, hemos hecho tantas manifestaciones, hemos saltado, hemos gritado. Tú lo tienes porque hiciste esto. Tú lo tienes porque lloraste. Y a veces no tenemos fe ni por un dolor de muela, Dish. ¡Amén! Pero ya entramos, ya. Vamos a abrir nuestra escritura entonces en esta mañana, mi hermano. Es algo que Dios ha inspirado y espero que sea la voluntad del Señor, ¿verdad? Así que Dios le bendiga a usted. Saludamos a cada hermano, hermano. Que Dios le bendiga. ¡Amén! Quizá usted diga, no está el pastor, pero hemos sido enseñados que el verdadero pastor es el Espíritu Santo. Así que yo creo que en esta mañana, mi hermano, necesitamos, ¿verdad? Que ese pastor nos pastoree. ¡Amén! ¡Amén! Quizá no sea tan grande el mensaje, hermano, pero una frase usted se llevará. Mateo, mi hermano, 11.25. Mateo, 11.25. ¡Amén! Y espero que Dios me ayude a mí y también a usted, ¿verdad? ¡Amén! ¡Gloria a Dios por ello! Mateo, 11.25. ¡Gloria a mí! ¡Gloria a Dios, amén! ¿Sé dónde estaría yo? Me gusta ese hermano, me fascina. Porque sin su gracia en mí, usted no estaría en qué estamos. No estaría, estoy seguro de eso, yo tampoco. Pero ha sido en su gracia. ¿Verdad? Entonces, venid a mí y descansad, dice. No quiero equivocarme, ¿sí? ¡Amén! Entonces, entramos en el nombre del Señor Jesucristo. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque escondiste estas cosas de los sabios, lo he entendido, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, hemos leído un trozo de la Escritura, y esperamos que esta mañana usted la bendiga. Señor, yo sé que cada vez que usted habló había tanto escondido detrás. Que a veces nosotros somos incapaces de poder aquilatarlo. Porque yo sé, Señor, que el único que puede revelarnos es usted la palabra. Aún su discípulo, después que usted resucitó, dice su palabra, que usted tuvo que abrirles el entendimiento para que comprendiesen. Y es la verdad de nosotros también. Por favor, en esta mañana tú puedas bajar, y puedas, Señor, hacer humildad en nuestros corazones. Señor, tapa mi boca para no decir nada que pudiera ofenderte. Tú elegiste labios mortales para predicarnos de inmortalidad. Y aquí estamos como necesitados de ti. Haznos humilde, Señor. Saca todo espíritu que pudiera estar contrario. Saca toda cosa humana, Señor. Y por favor, háblanos en esta mañana. Señor, estamos confiando que tú lo harás. Que tu gracia pueda bajar. Señor, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y usted se puede sentar. Gloria a Dios por eso. Todos estos días, de pronto, mi hermano, no sé, me hago preguntas y la anoté un poquito. Y usted también tiene respuesta. Pero mi pregunta es, ¿es difícil ser cristiano? ¿Verdad? ¿Es difícil ser cristiano? La lógica nos indica que sí. ¿Verdad que sí? Pero también, quizás no es tan difícil si estamos en la posición correcta. Porque cuando estamos en la posición incorrecta, estamos haciendo más fuerza de lo que nosotros pensamos. ¿Verdad? Es como cuando, de pronto, usted se topa con él y con experiencia y está haciendo un trabajo y usted trabajando al doble. Porque usted no tiene la experiencia. Y usted paga el noviciado porque usted no sabe, mi hermano. Entonces, a veces, cuando estamos fuera de ese foco, de pronto, mi hermano, nos es difícil. Porque estamos batallando nosotros. Creemos que nosotros podemos. Y nos damos cuenta que no. Pero a veces, Dios nos deja, déjalo. Y cuando llegue ya a rendirse y diga, oh, no puedo. Yo te puedo ayudar. El problema, hermano, que para que le ayuden, hay que pedir ayuda. Y él dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Verdad que sí? Entonces, qué fácil y difícil ver la respuesta. ¿Por qué? Porque ser un creyente, mi hermano, o ser un verdadero cristiano, ya no son sus frutos. Son verdaderas virtudes de él en usted. Entonces, yo quisiera, hermano, comenzar mi conversación en esta mañana, ¿verdad? Creyendo, mi hermano, por ejemplo, y hemos sido, nos ha sido enseñado, ¿verdad? Que los hijos de Dios vienen predestinados. No es casualidad que usted esté aquí. Amén. Estuvimos en los pensamientos delante de la fundación del mundo. Pero en este gran drama, dice, el siervo dice, de pronto, el único que cayó de todo este sistema fue el hombre. El hombre pecó. La verdad reina. Y entramos en conflicto, hermano. Amén. Entonces, caímos de verdad. Amén. ¿Ves? Entonces, desde ese principio, mi hermano, usted se da cuenta que cuando comenzamos, siempre vienen dos adoradores. Eso es, señor. Uno conforme a su razonamiento y el otro bajo revelación. Amén. Y yo quiero decirle esto, mi hermano. ¿Se da cuenta que el verdadero adorador siempre nos está hablando de sacrificio? Amén. No fácil, sino de sacrificio. Amén. Imagínese usted, hermano, ¿por qué? Porque el altar que seguramente hizo Caín era bonito. Amén. Como todo lo que hacemos humanamente es bonito. Y el otro, hermano, que era de Abel, era un poco, no sé, crudo, difícil, ¿ve usted? Un corderito ahí murió. Oiga, oiga, no me digan. ¿Sí o no? Amén. Tiene que haber sido un poco más difícil, pues, hermano. Pero eso no estaba hablando, hermano, de que un verdadero adorador sacrificará. Amén. Ahora ya no es el corderito, ahora eres tú, porque dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Amén. 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 Entonces, yo quiero conversar un poquito, hermano, porque me gusta que miremos el día que nos tocó vivir. Hablábamos, hermano, que Dios en su economía predestinó a sus hijos. Oiga, y comenzó a predestinarlo y aparecieron las edades con su mensaje y todo. Y a nosotros nos tocó el fin. Amén. Estamos en el tiempo del fin. Amén. Amén. Oh, ¿cómo sería cuando él comenzó a hablar a sus discípulos? Ya me siento un poco más. ¿Ves? Y comenzó a hablarle que habría, hermano, las señales del tiempo del fin. Amén. Porque Dios, hermano, con Israel lidia con fechas. Pero con los gentiles, por señales. Amén. Amén. Oh, piénselo. Pero, ¿cómo sería cuando él, Señor, cómo serán las señales del tiempo del fin? Bueno, terremoto, hambre, preste. Oh, quizás, cómo me gustaría estar ahí y vivirlo. Amén. Y usted, sin pedirlo, hermano, nos tocó vivirlo ahora. Amén. Y yo no me canso de decir, hermano, que cuando conocí el Evangelio y hablaban de Sodoma y Gomorra, oh, se veía tan lejano. Amén. Amén. Imposible, mi hermano. Amén. Yo siempre, perdone que sea un poquito majadero, yo decía, la gente va a protestar. La gente va a decir, oh, estamos en contra de eso porque fuera de natura. Y me equivoqué. Amén. Porque la gente apoya, hermano. La gente que no es creyente, que no tiene una visión de la palabra, apoya el pecado. Amén. Amén. Entonces usted queda náufrago porque cuando piden su opinión y la da, ah, entonces usted no queda muy bien parado en cuanto al humano, ¿no está? Ah, usted es xenofóbico, homofóbico, no sé. ¿Verdad que sí? Sí. Claro, pues, hermano. Pero usted llega ahora y tiene esta garantía y dice, oh, pero no soy yo. Ve aquí lo que dice. Amén. Así que no es mi opinión, es lo que Dios dijo. Amén. Oh, piénselo. Amén. Ve usted, mi hermano. Entonces nos tocó vivir este día, mi hermano. Porque cuando mira lo natural, yo creo que estamos en lo más, en el caos más grande que tenemos. Amén. Si usted mira nuestro país, hermano, y no quiero hablar mal del país, pero es la verdad. Amén. ¿Sí o no? Amén. Y cuando decimos la verdad, se estremece, ¿ves? A mí, hermano, a mí me gusta aprender, ¿ves? Este caballero que se llama Trán, que salió elegido. Amén. Él le ha sido una verdad y nos gusta. Dice, oye, ¿y por qué tenemos que aceptar que nos midan delincuentes para acá, violadores y todas las cosas? La vamos a parar. Oh, qué malo, ¿eh? Y nosotros aquí recibimos todo. O sea que todo lo que trae un poco de orden, causa un estremecimiento. ¿Ve usted? Todo lo que decimos es verdad. No, no, porque la verdad es dura, mi hermano. Sí, la verdad no es lo que usted quiere oír ni lo que yo quiero oír. Pero es la verdad. Y cuando se para a alguien, hermano, aunque sea medio loco quizás, pero dice la cosa, ¡uy! Ya no me diga. Porque en apariencia, hermano, en apariencia tenemos tanto amor, pero no es amor correctivo, no es un amor recto. Por eso que de repente va a nombrar a Janable y dice, el amor es correctivo, dice. Si usted ve a un niño que lo va a atropellar ahí, si usted no va hoy, que te quiere salir. ¡Guaguita! Y a ver si indigna un poco, mi hermano. Yo veía así a la mamá de uno de estos muchachos que atropellaron y montaron un motociclista. Oh, pero es que son niños. Oiga, ¿hasta cuándo somos niños? ¿Quién va a decir la verdad de todo esto, mi hermano? Porque nos vamos adecuando al pecado, pero le hemos dejado la palabra. Entonces, cuando miramos nuestro sistema humano, mi hermano, nos damos cuenta de lo que está pasando. Pero ahora miren un poquito también, hermano, ¿verdad? Yo soy viejo, hermano, estoy pegándole cerca a los 70. Entonces me doy cuenta, hermano, y comenzamos a ir a la iglesia, como siempre les digo, jovencitos. Y la iglesia de 50 años atrás no es la misma de hoy día. La iglesia se ha transformado en algo tolerante porque hemos querido agradar. Que usted no se sienta, que usted no se me vaya. ¡Oh, mi hermano! ¿Verdad? La iglesia quiere que... Yo quiero ser un creyente, pero no te metas en mi vida, Señor. Yo quiero actuar de la manera que yo quiero. Por eso que he hablado de un sacrificio vivo agradable a Dios. ¿Verdad que sí? ¿Ve usted? Y Dios cuando miró este tiempo a mi hermano, entonces el profetició y dijo, ¿Habrá en los días de la voz levantaría un profeta? Y yo el otro día preguntaba, Señor, ¿y cómo levantará un profeta para que lo reciba toda la gente? Imposible. Porque el bautista lo recibiría si fuera un profeta bautista. El pentecostal lo recibiría si fuera un profeta pentecostal. Entonces, cada vez que Dios hace algo, hermano, es difícil llenar los riquecitos. Es como tan difícil que usted pueda agradar a todas las personas. Dios es independiente para eso. Entonces, él sabía que habría un mensaje, mi hermano, que en el atardecer vendría, ¿verdad que sí? Para hablarle a la simiente de Dios. ¡Oh, piénselo! ¿Ve usted? Piénselo. Por eso que él dice, no, hay que evangelizar, hay que hablar. Dice, tire la red. No le importa a usted, dice. Zarrán, zapos, culés. No importa, y volverán. Pero habrá algún pez todavía que... ¿Verdad? Habrán peces todavía, mi hermano. Yo siempre, hermano, converso con Carlitos, mi amigo. Entonces, él dice, está despertando la simiente. Claro. Pero ¿cuántos miles? No, si no son miles. Si hay un momento, mi hermano, y el profeta nos enseñó, cuando estamos en nuestra denominación, amamos nuestra denominación. Yo por lo menos, mi hermano. Y cuando baja la palabra, o Dios nos reveló este mensaje, yo me sentí un poco cortado ya. Y la última vez que fui, ya no pegábamos, pues, hermano. Ya no pegábamos, ya. Y cuando yo le hablé del mensaje, entonces, no, tenga cuidado, que falso, porque puro enseñamos falsedades. Esa fue mi experiencia, ¿viste? Entonces, si su absoluto, dicen, es su denominación, no hay manera. Pero los hijos de Dios siempre están ahí, mi hermano. Siempre están ahí, oiga. ¿No habrá algo mejor por ahí? Como dijo, ¿verdad? ¡Oh, sube a Ramón de Gadajo! Y José María dijo, oye, no habrá uno picadito por ahí. Sí, hay uno, pero mira, cada vez que habla, queda las cosas con él. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, mi hermano! Estos 400 me hacen sentir bien. Voy a la iglesia y salgo, ¡uy, ya ha encendido! Pero cuando habla ese, salgo, ¡oh, señor! Falta algo todavía. ¡Oh, no será eso, mi hermano! ¿Lo cree usted? ¿Verdad que sí? Es mi experiencia, hermano. Cada vez que me siento ahí, otra vez, señor. ¿Verdad? Porque sale la espada, mi hermano. Y yo veo a los otros, ¿verdad? Religiosos, tan sueltecitos. ¡Oiga! ¿Qué problema? No, ninguno. Hoy, señor, y yo estoy luchando, señor, y el verdadero creyente de este señor, ¿habrán pecado oculto? Y luego, otra vez, le dicen, ¡no, olvídese nomás! Y usted se bautizó y quedó listido. Pero, señor, ¿habrá algo todavía que impida el mío? Ahora, no los busque usted. Recuerde, cuando hay reprensión en su corazón. Así que, ¡oh, yo en tal... No, 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 tenga cuidado. Dios le va a recordar. ¿Verdad que sí? Es como decía alguien, escuchaba estos días, ¡ah, que la iglesia de ustedes es muy exigente! ¿Ve usted? Entonces, sigamos en este pequeño drama que estamos viviendo. Entonces, cuando Dios vio la odisea, mi hermano, en el atardecer, como siempre digo, mi hermano, la edad que tenemos donde hay más iglesias que nunca, más miembros que nunca, más Biblias que nunca, pero menos vida que nunca. Entonces, algo está fallando. Algo está fallando. Por eso es que el manurazo dice, hemos colocado... Usted lo tiene si hizo esto. Usted lo tiene si... Pero dice, la única manera, hermano, que nos damos cuenta que la Escritura habla es por su fruto. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria! Ahora, podemos decir, yo soy un plantío de Jehová, ¡Gloria a Dios por ello! Pero también Juan el Bautista, hermano, tomó el hacha y miró para arriba, hermano, y dijo, ¿hay fruto o no hay fruto? Sí, es el cuento, pues, hermano. Es que es frondoso, hermano, es fogoso. ¡Uy! Usted lo viera. ¿Pero hay fruto? Esa es nuestra pregunta. Y los frutos, mi hermano, no se los abrogue usted, pues. Porque es fácil. No, yo tengo hartapá hasta que no me pinchan, pues. ¡Amén! ¡Ayuda! ¡Ah! No, hermano, ¿verdad? Porque, hermano, de alguna manera u otra, él no quiere que seamos engañados. Él quiere que sepamos la verdad acerca de nosotros, primero. ¡Amén! No, hermano, si yo tengo hartapá, ¿sí? ¿Ves? Es increíble, mi hermano. Yo hablaba con mi hermano segundo, ¿ves? Y yo le hablo cosas de mí, hermano, porque hay una tendencia. Lo que nosotros, cada predicador, el profeta hablaba de su experiencia, ¿verdad? Hablaba de sus temas sentimentales, hermano. Porque él los ha vivido. Y hay cosas que yo también he vivido y uno siempre se siente atentado a hablar de ellas porque son vivencias. Nadie me las contó. ¿Ve usted? ¿Ve? Por ejemplo, yo siempre les cuento a ustedes, mi hermano, por decirle un poquito, ¿ves? A mí siempre les decía, hermano segundo, y se ría, el único que me aprobó la paciencia hasta el día de hoy, ¿sabe quién es? Mi yegua. Oiga, no me diga. Ya casi paso los límites para el otro lado y de repente me acuerdo, Dios me la dio, ¡uh! Porque a veces quería venderla, porque ya me... Pero Dios me la dio. Entonces, señor, mire, hermano, un compromiso porque no puedo venderla. Dios me la dio. Y si le digo, fue una experiencia extraordinaria, ¿ves usted? Dios me la dio. Entonces, no es cosa, si Dios le ha dado algo a usted, hermano, usted no va, Dios me dio este auto, pero no, muy caro, tenga cuidado. Tenga cuidado con cada acción que usted haga. Es que este es cacharro, no importa, Dios te lo dio. Amén. Gloria a Dios por ello. Si las cosas naturales nos hablan, mi hermano. En otras palabras, cuando hablamos de predestinación, Dios en esta edad final seleccionó a sus hijos. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, cuando hablamos de selección, hermano, y entramos un poquito en lo natural, la onda futbolera, ese seleccionado. Y usted tiene seleccionados, hermano, unos que andan en su Ferrari y miran al otro para el lado. Ja, ja, ja. Y otros que son humildes. Amén. Y de todo hay, pues. Amén. ¿De cuál, de qué tipo de seleccionados somos nosotros, mi hermano? No soy de este mensaje. Ahora, ¿por qué hablo de esto, hermano? Porque yo hace tiempo conocí el mensaje. Amén. Pero quiero vivirlo. Amén. Amén. Y hemos visto tantas cosas, mi hermano. Amén. Hemos visto que nos hemos llenado del misterio, del conocimiento, pero no de la actitud. Amén. Amén. Entonces, a veces también tenemos nuestros Ferrari, si saben los seis y las edades, no, ay, yo sí. Amén. ¿Sí o no, mi hermano? Sí. Sí, yo lo he vivido, por eso lo estoy diciendo. Yo estuve a cargo de una iglesita ocho años, hermano, y me sirvió para aprender, po. Cuando venían los más sabios y se sentaba a ver, espera el talate. Ja. ¿Por qué? Porque queremos cosas grandes, queremos misterios, pero a veces no queremos enfrentar nuestra realidad. Señor, es bonito todo lo que yo sé, pero yo quiero estar allá. Amén. Amén. Y para estar allá, hermano, hay que pagar un precio. Amén. Por eso le digo, es tiempo de examinar nuestra vida. Amén. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué busco? ¿Qué quiero? ¿A qué vengo en esta mañana? Amén. Oh, mi hermano, ¿dónde está? Eso es lo que sucede, mi hermano. Entonces, Dios envió un hombre en este final de edad, un profeta, hermano, y él sabía que era un profeta. Amén. Él sabía lo que era el mensaje, hermano. ¿Ves? Y comenzó a predicar, y comenzó a predicarle a usted, porque cuando predica ahí, hermano, esos que estaban ahí, pocos eran creyentes. Amén. Y lo sabía, pero le estaba predicando a usted, porque dijo denominaciones, suéltanlos, porque ellos van a venir. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. No importa dónde estén. Amén. Ellos van a tener esa percepción de saber que no, que no están arraigados a papá de nominación. Sino que a lo mejor van a estar comiendo maíz y, oye, pero siento que el maíz no me... No, y pasó la madre águila. Oh, tú no eres pollo. Pasó en su vida, mi hermano. Tú eres águila. Y yo no lo sabía, mi hermano. ¿Ve usted? Y cada vez, mi hermano, que viene un profeta, no viene en el tiempo bueno, viene en el tiempo malo. Y viene, hermano, a enderezarnos de verdad. Amén. Yo citaba, hermano, ¿Ve usted, Josabá, cuando sube a Ramón? Porque lo falso siempre nos hace la cosa fácil, mi hermano. Cuando Israel, hermano, fue allá de esclavitud, ¿se acuerdan? Jeremías dijo 70, pero ahí estaba Ananías. No, si no es pa' tanto. ¿Sí o no? Van haciendo la cosa fácil, mi hermano. Y hoy día tenemos púlpito haciendo la cosa fácil también. No es que yo quiero que me haga difícil, pero yo quiero que nos diga la verdad, hermano. Si así de siempre es. Y esto viene, ¿verdad? Usted está tranquilito o yo estaba en mi iglesia y de repente aparece el mensaje. ¿Ves? Es como la queja que tuvo acá, hermano, contra Elías. Tú perturbas al pueblo. El pueblo está bien así, de repente tú traes algo, oiga, y lo vienes a perturbar. Amén. ¿Verdad que sí? Oh, mi hermano, Dios nos ayude a interrumpir la quietud. Yo estaba en la, oh, y me iba al cielo y no tenía ningún problema, hermano. Porque cuando usted está en ignorancia, Dios, Dios juzga de acuerdo su ignorancia. Es como cuando Pablo estuvo en el aerópaco, ¿se acuerdan? Y al Dios desconocido. Pero dice, habiendo ignorado el tiempo de su ignorancia, ahora, les dice a todos los hombres que se arrepientan. Amén. Ahora, en su ignorancia, ¿por qué? Entienda esto, mi hermano. En la ignorancia, Dios nos podía arrepentirse porque no sabían qué eran. Pero cuando la verdad es declarada ahora, la única manera de reconciliarnos es arrepentimiento. Y es la única manera que usted tenemos y yo de reconciliarnos con Dios. es arrepentir. Señor, me duele, me pesa. No hay otra manera, mi hermano. ¿Me entiende usted? Así que cuando cometemos algo, perdóname, porque no es mi intención. ¿Ves? Mi intención es irnos madurando, irnos limpiando. Hemos conocido este glorioso mensaje, mi hermano. Para mí es impecable, pero nosotros le hemos puesto la humanidad, ¿ve usted? Y nos hemos dividido, tú lo tienes, tú no lo tienes, en fin. Pero Dios nos mantenga sobrio, hermano, para que estemos, hermano, cada día, cada día nosotros podamos mirar y darnos cuenta, mi hermano, si estamos llegando a nuestro verdadero objetivo. Amén. ¿Me entiende? Oh, Dios nos ayude, mi hermano. ¿Ves? Estoy batiendo récord ya. Me disculpan, hermano, pero la verdad hace calor aquí. Así que cuando el ministro dice estoy sudando, la verdad. Pero la cosa es que ustedes se sienten bien. ¿O no? ¿Ve usted, mi hermano? Vamos a irme, ¿cómo se llama? Mire, Dios solo puede levantar algo un poquito diferente, completamente, y lo criticamos, en lugar de escudriñar la escritura para ver si está correcta o no. Hablaba, hermano, que Dios al final envió un profeta, ¿ves usted? ¿Y por qué no lo reciben? Porque viene fuera de lo que nosotros estamos enseñando. ¿Ves? Sin siquiera escudriñar la escritura, dice, para poder ver si es real o no es real. Porque todas las cosas, hermano, la escritura las declara si es falso, verdadero o falso. El uril, como decía, ¿verdad? Y el tumín, ¿verdad que sí? ¿Ve? Entonces, Dios nos ayude en esta mañana. Entonces, mi inquietud era esa o es esa. ¿Es difícil ser un creyente? Y vamos a empezar a entrar un poquito, hermano, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza no acompaña para ser un creyente. Desde el principio, como dije, hermano, el hombre razona, razonamos y es el nuestro peor enemigo. Porque pensamos que Dios tiene que hacer la cosa de acuerdo al yo pienso, al yo creo o al a mí me gusta. ¿Ve usted? Y suele ser, mi hermano, que en este proceso necesitamos separarnos. El profeta en un mensaje dice, Dios es un separador. Así de simple o así de difícil, no sé. Debe ser difícil porque Abraham, hermano, no se separó de todo y tuvo problemas. Pero él dice, Dios es un separador y él desea que nos separemos. Amén. no de matrimonio, por ejemplo, no quiero que nadie me malentienda. No lo malinterprete, por favor. Pero una separación de mi gusto, de mi Señor, yo quiero rendirme. Amén. ¿Verdad que sí? Porque Dios nos eligió, mi hermano, ¿entiendes? Yo creo que cuando nosotros miramos el cristianismo, ¿ves? Es como esto, cuando Dios llama a alguien y el otro o el vecino o el pariente sabe que va a la iglesia, entonces le dice, tú no puedes y le aplica el reglamento, tú no puedes hacer esto, no puedes, ¿ves? Reglamento. Sí. Pero el día que usted y yo nos demos cuenta que Dios ha hecho misericordia con nosotros. Amén. Que el día que usted se dé cuenta que está aquí, pues gracias. Amén. No porque usted quiso. Amén. Entonces ahora eso lo contriñe amar a Dios. Amén. Amén. Ya no hay reglamento. Ahora usted lo que hace lo hará por amor. Entonces viene lo que el Señor dijo, el que me ama mi palabra guardará. No el reglamento, mi hermano, sino el amor lo va a contriñir a usted. Dios me llamó y no te quiere compartir con el mundo. Por eso que vemos, hermano, hoy día que es difícil, ve usted, tenemos iglesia y no quiero ser un crítico, pero es la verdad que yo vivo. Pero ahora con todo mi desafío es, señor, si yo conozco la verdad, qué responsabilidad tenemos, mi hermano. Amén. Porque es la verdad, mi hermano. Dios demanda de la verdad, hermano, vida. ¿Dónde está el pecado, mi hermano, en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace? Amén. O sea, Dios ayúdanos en esta mañana. ¿Cómo está nuestra vida, mi hermano? Ah, ¿qué le parece a usted? Amén. Dios nos ayude, mi hermano. Entonces, cuando entramos, hermano, venimos a cuestionar nuestra humanidad. Eso es lo que hace la Escritura. Nos cuestiona, oye, a mí me gusta, como siempre digo, mi hermano, y perdónenme que sea un poco majadero, este vaso para llenarlo tiene que vaciarse primero. Ahí está el meollo. Y cuando está lleno, como ahora, usted pudiera llenarlo y se va a rebalzar, no sirve. ¿Ve usted? Y Dios nos mirará y dirá, mira hijo, yo quisiera llenarte, pero veo cosas todavía. Que si yo te echo y te sello así, todas estas cosas malas tú vas a pensar que están bien y no están bien. ¿Verdad que sí? Pueden hacer detalles, pero no, tiene que ser limpio el vaso. Entonces, en esta mañana, mi hermano, ¿cómo está nuestro vaso? Amén. ¿Cómo estamos, de verdad? Es un buen examen, mi hermano. ¿Cómo somos, de verdad, conociendo esta verdad? No, si yo creo el mensaje, está bien, gloria a Dios por ello, yo también lo creo, pero estamos dando frutos de aquello. ¿De dónde nosotros salimos? ¿Cómo miramos los hermanos? ¿Lo miramos con humildad? Piense usted, a ver si es eso. Oh, mi hermano, eso usted tuvo ahí un día. Y si usted salió, salió no por su mérito, usted salió por gracia. Amén. Oh, ¿ve usted? Me recuerda, hermano, cuando el profeta entró a una cantina, no sé qué fue, o un restaurante, parece, ¿ves? Y había una mujer, dice, mal vestida y todo eso, y empezó, dijo el profeta, dijo, oh, ¿cómo puede soportar esto? ¿Se acuerdan? Y de repente, bajo una voz, le dice, sí, pero ¿sabe cuál es el problema? Yo no lo elegí a ella, te elegí a ti. ¿Por qué le exige a ella lo que tú no tienes o lo que tú no estás viviendo? Yo no lo elegí a ella, te elegí a ti. Entonces, hermano, ha habido una selección en este tiempo del fin, si usted me permite. Ah, Dios ha elegido, Dios ha escogido hijos. No me elegiste vosotros a mí, yo elegí a vosotros. Amén. Gloria a Dios por ello. Dios nos trajo, Dios nos mostró la verdad. Amén. Pero ahora, mi hermano, pero ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Pudiéramos estar viviendo la vida tibia, mediocre, igual? No, ¿verdad? Tiene que haber algo. Hay varios, hermano. Voy a decirle algo en su beneficio esta mañana. Lucen contra el sueño. Porque cuando usted viene aquí hermano y el diablo nos gana, perdimos la mañana. Así que no soy un crítico, yo también estoy cansado, hermano. Pero, por su favor, luce, hermano. Porque me da pena, hermano, ver que uno está predicando y los hermanos están medio dormidos. y me da pena por usted, no por mí, hermano. Pero, hermano, ahí está el gozo. Entonces, usted dice, ¿por qué estamos en esta lucha, mi hermano? ¿Ves? Amén, amén, amén. Dios nos rey. Mire, queremos todos simplemente, todos de tal manera que podamos estar cómodos y jubilarnos y tener una vida cómoda, dice. A veces todos esperamos eso. ¿Verdad que sí? A veces nosotros, inconsciénteme, señor, saca esta prueba, señor. ¿Y para qué, hermano? Entonces, él dice, queremos jubilar, no queremos no tener ni un problema, ni uno. Pero la iglesia siempre ha tenido problemas. Desde el principio, ¿ve usted? Amén. ¿Ve usted? No, dice, no fue la intención que la vida sea cómoda, dice. La vida es una lucha. La vida, hermano, natural suya es una lucha constante. ¿O no? Usted va a su trabajo, hermano, y todo es una lucha. Y en lo espiritual, no. Es una lucha constante, mi hermano. Entonces, cuando estás aquí, mi hermano, el diablo no va a traer sueño que miremos a tal hermano, que critiquemos esto, que veamos el otro, que dijo él. Oiga, hermano, es una batalla. Así que no olvídese que vamos a jubilar. Y hoy, ¿sabes? No tengo ni un problema, no quiero nada. No, no vamos a llegar a eso, porque es una lucha constante. ¿Ve usted? Mire, cualquier cosa, la vida es una lucha. Cualquier cosa que tiene vida, dice, está luchando. ¿Ve usted? Y nosotros estamos luchando contra, ¿cuál es tu enemigo? Contra este, buen hermano. Este le da flojera, este se cansa, este duerme, ¿sí o no? Cuando el profeta dijo, este es mi peor enemigo, que me da problema, mi hermano. ¿Y sabe por qué? Porque este está en el mundo. Por eso dijo, mayor el que está en vosotros que el que está en el mundo este. Así que usted lo puede vencer esta mañana. Gloria a Dios por eso. Amén. ¿Ve usted? Si lo que nos falta, precioso hermano, es de repente, identificarnos por lo que somos. Ah, porque hemos sido llamados a ser los hijos de Dios. Deidad caminando en hijos. Pero de repente, ¿cuál es nuestro problema a nosotros? Oh, me queda grande el poncho, hermano. ¿Sí o no, mi hermano? Y el diablo ven, acuérdate que hiciste esto, acuérdate que... ¡Oh, hermano! Pero eso es lo que necesitamos esta mañana. Y a veces parece, hermano, difícil, pero a veces es tan simple. Estos días, hermano, mi hermano Manuel Rodríguez, ¿verdad? Con mi hijo Abraham, y hablaba con el hermano Segundo también que fueron a la parcela, sembramos poroto y a los ocho días salían. Y yo veía a los surcos, entonces le decía el hermano Segundo, oiga, que simple, ¿ves? El poroto podía irse a calle de Tenea, ¡ay, mira que buen poroto! ¡Qué virtudes! ¡Qué bonito! ¡Lisito! ¡Qué buen poroto, hermano! Este poroto va a carrascala, así que buen poroto, así que no lo mira así. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano? Si usted no lo... y lo encierra, y muere... Entonces todos esos porotos que sembró Abraham, probaron que eran porotos, por malo. ¿Por qué? Porque brotaron. Y van a traer 100 a 1, a lo mejor. Entonces, ¿cuál es el meollo de todo esto? Qué difícil de pronto es morir. Sí. Sí. Sí, padre. Entonces a veces en vez de decir, Señor, ayúdame a vivir, Señor, ayúdame a morir. Amén. Ayúdame a morir a mis sentimientos, a mis pensamientos. Amén. Porque el genuino cristiano, hermano y cristiana, está dispuesta a pararse por la palabra. Y eso cuesta, porque hace una diferencia. A veces, ¿cuántas mamás están aquí, hermano, que caminen, sus hijas no? Entonces dice, mamá, pero que te ves vieja, mamá. Porque los consejeros están más cerca de lo que usted piensa. ¿Sí o no? Oh, pero si antes te veías tan bien, cuántas te tenías. Oiga, pero ahora pareces vieja, por mamá. O hermana, qué sé yo, cuñado, no sé. ¿Sí o no? Sí, mi hermano. Y el jovencito que comparte con otro jovencito, ¿y por qué no te ponías un piercing? ¿Cuánto es? Si es la moda, po viejo. Y cristiano, hermano, empieza, ¿ves? Pero es que, perdóname, pero quizás yo no pertenezco a este mundo. ¿Cómo es eso? pertenecemos a un reino. Nosotros pertenecemos a un reino. Y en ese reino se visten de una manera, se comparten de una manera, hablan de una manera. ¿Sí o no? Por eso que usted no tiene problema con los hermanos bolivianos, le damos mar o no, un creyente, tome mar, pues, hermano. Pero es chilenismo barato. ¿Sí o no, mi hermano? ¿O problemas con otros hermanos? No, ¿por qué, hermano? Si después vamos a heredar la tierra y no hay problema. ¿Hasta aquí es mío? No, olvídese. Amén. ¿Ve usted? Entonces vea usted, comienzan los problemas, hermano. ¿Ve? Sobre todo las damas, porque van al colegio, mi hermano, y todas las amigas, pero que parece, ¿ves? Porque hay consejeros, mi hermano. Pero espere un poquito y vea, ¿dónde va a terminar? Ah, sí, mi hermano, si a veces pensamos que la juventud, me voy a dejar guiar, hermano, porque ya, ya, pero la juventud es eterna, y no es así. Y yo la pregunta al millón que tengo, hermano, ¿por qué cuando uno es chico quiere ser grande? ¿Para qué? Yo no sé si a usted le pasó, pero cuando tiene 11 quiere tener 18. Y ahora que tengo 70, me gustaría tener 15. ¡Oh, oh, oh! Ve usted, mi hermano. Hermano, pero esa es nuestra vida, así somos de verdad. Entonces, en esta mañana identifiquemos, no con las cosas allá, sino que somos de verdad. ¿Y qué papel estamos cumpliendo aquí? Entonces, yo me doy cuenta que para desenvolvernos en este mundo, lo que necesitamos, ¿sabe lo que es? Convicción. No porque dijo el hermano Flores, no porque dijo el hermano, no, convicción usted. Mira, yo un día estaba en el pecado, yo un día era esto y Dios me sacó de ahí. Y yo amo al Señor. Y como lo amo, entonces ahora quiero agradarlo. Entonces, cuando él me dice, vístete así, compórtate así, yo lo tengo que agradar a él porque él es mi rey. ¡Oh, mi hermano! ¿Me entiende usted? Él nos predestinó y por causa del pecado caímos. Fuimos vendidos, mi hermano, ¿verdad? Y el diablo nos agarró. Es como eso que me gusta tanto, hermano, ese niñito hizo un barquito, ¿verdad que sí? Tenía un barquito, el niñito hizo el barquito, hermano, con sus manos, lo elaboró todo y un día lo tiró al mar y se le fue el barquito. Y tenía pena porque era obra de sus manos, hermano. Él lo había hecho con qué sacrificio. Hasta que un día por ahí caminando, contaba el hermano Caldona, ¿verdad? En una vidriera vio el barquito. ¡Oh, ahí está mi barquito! Yo lo había hecho pero ahí lo encontré ¡Por fin! Y cuando fue a pedirlo, entonces le dijo, no, no, tienes que pagar su precio. No te lo voy a devolver así. Entonces, hermano, el niñito empezó a trabajar, quizás iba a la feria, le ayudamos porque no era flojo. Cuando usted tiene objetivos en la vida, hermano, usted se esforzará por alcanzarlo. Sean objetivos materiales, sean objetivos espirituales. Pero primero tiene que tener su objetivo. Si usted camina en la vida, bueno, como se dé nomás, nunca va a lograr nada. Y aquí igualito, mismísimo así, mi hermano. Porque este año nos queda, ¿cuánto? ¿Un mes? Más o menos, se acaba el año. Y yo me pongo nostálgico, hermano, y ya voy a retomar lo que estaba conversando. Porque cuando llega el 31 de diciembre de cualquier año, ¡Oh, Dios! Pasó un año más. ¿Cómo habremos sido este año? Y ya no puedo arreglarlo, mi hermano. Por eso que el hermano Pablo dice, olvidando lo que queda atrás. Porque está lleno, a lo mejor, de fracalla. ¡Olvídalo! ¡Mira hacia adelante! Pero no marquemos el paso, mi hermano. Cuando usted se consagra, Dios, usted ora, busca, usted se siente diferente. ¿Sabe eso? No que otro se lo diga, usted se siente con libertad, usted se siente bien. Porque usted está examinándose. Pero si somos religiosos, hermano, ¿qué pasa? El religioso se conforma. ¿Quién es el problema, hermano? Sigo con el barquito. Entonces, el niñito lo encontró y a lo mejor pensó que se lo iban a devolver, pero no era así. Entonces, el caballero dice, bueno, si tú lo que eres, tienes que redimirlo, tienes que comprarlo. ¿Y el niñito comenzó a trabajar? Y quiero hacer un paréntesis ahí, hermano. Mire, yo trabajo en el campo y en el campo no hay obra de mano. No hay. Definitivamente, me convenzo, no hay. Entonces, el otro día fue un muchacho, mi colega dijo, no, yo voy a buscar un jovencito, dijo, y le vamos a enseñar. Entonces, nosotros lo ocupamos, dijo, perfecto. Y fue un jovencito, hermano. Uy, ya lo miré. Primer error, se sacó la camisa. Oye, ¿qué estás haciendo? Bueno, dijo, te vas a poner, te vas a dar una insolación. No, sí, no, mira, yo soy negro, a mí no me va a sanar pero a ti. Entonces, para que veas la tarde terminó como pancora, bueno. Pero el hermano me da la atención y quiero que se equilibre lo que veo así. Hoy día, hermano, no todos, no todos, yo creo que me entiendan lo que le voy a decir. Ah, no todos, pero la mayoría de los jóvenes son flojos. Amén. No tienen ese espíritu, hermano. Oiga, pesco la pala y vamos. No, no. Todo tiene que ser dado. Amén. El mundo que vivimos, hay excepciones, lo vuelvo a inter... No me malinterpreten, por favor. Pero eso a veces también porque nosotros como padres fallamos. A veces, yo tengo un colega, hermano, y su gran fracaso fue que a sus hijos quiso darle de todo y después se topó que... Por eso que Dios no te da todo lo que tú le pides. Ah, no, es que yo soy regalón. Todo lo que... No, no, no me venga con esa. Dios sabe discernir lo que te va a servir y lo que te va a hacer mal. Eso te prueba que nuestro amor filio, hermano, es tan equívoco. Ah, como a mí me costó, entonces yo creo que mi hijo no sufra y le está haciendo un flaco favor. Quizás haya algo, por eso Dios me dice que se lo diga. Entonces, tu mamá y tu papá prepáralo para el día de mañana, como dice el profeta y lo decía yo en ese mensaje, la vida es una batalla. La vida no es papaya, hermano, no es fácil. Usted tiene que sobrevivir, usted tiene que pelear y Dios tiene que darnos y yo siempre tengo un enlogan, un cristiano para mí no es flojo. Le pone push, mi hermano. Ah, esa es la cosa. Lo que pasa es que nuestros padres, hermano, sus papás y los míos eran diferentes. No le aguantaban a usted que estuviera hasta las 10 durmiendo. Ah, ¿verdad que sí? Iban para allá a las 8 de la mañana y le dan talla. Yo no estoy creando flojo. Oiga, no me diga. Sí, la vida es diferente, mi hermano. La vida era de otro estilo. Y en lo espiritual también lo era, hermano. Nos hemos puesto cómodos. ¿Me entiende usted? ¿Ve usted? Ya, quedamos ahí. Entonces el jovencito comenzó a trabajar hasta que compró su barquito. Mano Caldona siempre me recuerda entonces en su narración dice, qué contento estaba el niño, mi hermano. Porque decía, barquito mío, dos veces mío. Amén. Una, porque te hice, y la otra, porque te compré. Amén. 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 Aleluya. Ve usted, mi hermano. Entonces, mi hermano, cuando él vino a la cruz y derramó su sangre, no fue al azar. Quizás algunos me miren y dicen, profeta, y tenga lástima. Amén. No, no. Él venía a adquirir lo suyo. Él venía a comprar lo que había perdido. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por él. Ve usted. Oh, piénselo. Entonces, qué fácil de pronto decir, yo soy un predestinado. Pero mi pregunta, ¿estamos actuando como predestinados? Yo soy un elegido, pero nuestra actitud es de un elegido. Oh, Dios me seleccionó, pero nuestra actitud es humildad. Mi hermano, y usted tiene la respuesta como yo. Y yo le estoy predicando algo que es. Cuando yo me siento ahí, digo, Señor, hay cosas en mi vida que si Tito Peralta pudiera cambiarlas, las cambiaría. ¿Ves? A mí me gustaría tener otro tipo de carácter. Pero alguien me dijo una vez, si Dios le dio ese carácter, tiene que luchar con él. Si Dios le dio a usted, bueno, es su batalla. Es su batalla, Señor, ayúdame. ¿Verdad que sí? Porque todas esas cosas de pronto, hermano, nos sirven para frenarnos de verdad. Amén, ¿verdad? Esa es la cosa. Por eso que a veces, hermano, cuando hay arengas así y vamos a la iglesia, oh, y nos vamos al aire y la gran tierra y hay espacio, oh, eso nos levanta. Pero, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Ves? A veces a nosotros nos gusta un poco la ficción. Oh, qué extraordinario. Pero la realidad es cuando aterrizamos. y esta mañana no tenemos más realidad que la suya y que la mía. Pero yo le quiero decir algo en esta mañana, mi hermano. Eso puede cambiar. Aunque Dios no cambia, pero somos nosotros los que necesitamos. Yo le decía, es difícil la vida cristiana. Sí, porque, pero se está dando cuenta que es más fácil si nos rendimos. Vea lo que leímos, hermano. ¿Verdad? Te alabo, Padre, primero, que escondiste estas cosas de los hábiles de los antiguos. No la pueden encontrar. No les cuadra Mateo 28, 19, con 8, 2, 38. No cuadra. Definitivamente no. Pero hay un pueblo que sí le cuadra. Hay un pueblo que sí puede decir, oh, a mí me cuadra. No tengo que desdesear ni lo uno ni lo otro porque los dos son los mismos. Pero está escondido, mi hermano. Y cuando Dios lo esconde, no es que alguien lo vaya a descubrir, hermano. Yo siempre les digo, me maravillé, hermano, cuando una vez vi que cuando el Señor pregunta, ¿y quién dicen los hombres que soy? Uno, Jeremías, y vosotros. ¿Ves? Y eso se llama, y se lo dije una vez, hermano, si usted quiere, lo busque. Se llama ciencia infusa porque la ciencia es el estudio de las cosas. ¿Verdad? Ciencia natural, el estudio de las cosas. Pero dice, esa ciencia infusa, dice, donde no tiene nada que estudiar usted, viene de arriba. Por eso dijo, ¿verdad? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre. Piénse esto. Amén. Él te lo reveló. Oh, mi hermano, ¿ve usted? Piénsele usted, mi hermano, piénsele en esta hora. Necesitamos entonces tomar. Te alabo, padre, escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos. Y se las revelaste a quién? A estos niños. Porque un niño está dispuesto a aprender, hermano. Un niño está dispuesto a aceptar sus hierros. Un niño está dispuesto, ¿verdad que sí? Porque es niño. ¿Ves? Pero después, ¿qué sigue diciendo? Y ahí es donde queremos llegar, exposición. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo no podría en esta mañana, hermano, no tengo la autoridad para darle un yugo porque nunca lo he tenido. ¿Ves? No, 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 yo no he arado nunca con güeyes, pero sí con caballo. Entonces, ¿qué sucede? Que siempre hay un caballo maestro. Y el aprendiz lo coloca al lado de usted para que vaya aprendiendo. ¿Verdad que sí? Entonces, me ocurre a mí que, si estáis enyugados, por ahí dice, con Cristo, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Aprended qué? No pedís las cosas grandes que soy manso. Amén. Amén. Ah. Amén. Oiga, ¿qué es la mansedumbre, hermano? La mansedumbre se percibe cuando usted se acerca a un perro, hermano, si es manso, usted lo percibe, ¿verdad? Y si no, le tiene desconfianza. ¿Sí o no? Sí, me voy a demorar. ¿Me entiende usted? ¿Oye, Dios? A la eterna, gloria. ¿Cómo soy yo? ¿Ah? Cuando los hermanos quizás quieran preguntarme algo, cuando un jovencito quiere presentar, pedirme un consejo, ¿cómo somos de verdad? Gloria. ¿Ah? Gracias, padre. Hermano, verá usted un poco escéptico en esto. Hermano, llevo años en esto y a veces hemos tenido tantas cosas, mi hermano, de que la gente de este mensaje que más sabe es la más recalcitrante. Usted me dice, hermano, ¿cómo vas a entrar? Pero en verdad, no. Hemos tenido una verdad que no nos ha hecho humildes. Nos ha hecho un poco soberbio porque creemos de pronto que es mi esfuerzo, ¿viste? Porque cuando usted tiene un esfuerzo y dice, yo estoy orgulloso de ser abogado por decirle, pero es su esfuerzo. Es lo que usted hizo. Por eso está orgulloso usted. Pero usted no puede decir yo estoy orgulloso de ser cristiano porque usted y yo no hicimos nada. ¡Oh! ¿Viste? ¿Verdad que sí o no? Me equivoco. Mire que sonaría mal, yo estoy orgulloso porque tengo este mensaje. No cuadra, ¿verdad que sí? Entonces, todas las cosas de Dios, mi hermano, nos llevan a desinflarnos un poco. Lo que pasa, hermano, que a veces siempre pensamos que el Espíritu Santo es todo arriba. ¡Oh! Y toda la cosa. Y no nos olvidamos, hermano, que sin el Espíritu Santo tú no puedes ser humilde. Tú no puedes ser manso. ¡Ah! Sí, mi hermano, ¿ves? Somos intolerables a veces. ¡Oh! Porque somos como gasolina. Nos tiran el fósforo ¡Buf! de Cereza, mi hermano, no. Eran de la misma madre, pero eran diferentes. ¡Amén! Por eso que cuesta la comunión, mi hermano. ¡Aplausos! Por eso que cuando Dios llegó 120 ya, la cosa se hizo. ¡Amén! Porque ya no pensaban 120 pensamientos, 120... ¡No! Dios lo hizo. ¡Aplausos! Así que no es usted que nos pongamos de acuerdo, hermano, pensemos lo mismo, claro, ya. No, no es eso. Es que lleguemos a tener plena comunión. Es que usted pueda pensar de pronto las cosas simples, mi hermano. Yo cuando vengo y digo pensar que hay que estar al lado, hermano... Perdón, hermano, yo a usted no tenía por qué haberlo conocido. No era ni pariente, ni amigo, ni una cocción, ¿no, hermano? ¿Me ha visto alguna vez en su vida? ¡Nunca! Pero en Dios sí estábamos relacionados. Entonces, el que tiene a su lado, usted no lo trajo, entiéndalo. Y si tiene problemas con su vecino, Dios lo trajo y se lo puso ahí. Es que este hermano no importa, se está probando a lo mejor. ¡Ora por él! Dice, ¡ora, ora, ora! ¡Oh, mi hermano! ¡Gloria a Dios por él! ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Ahora, sé que suena raro, hermano. Por favor, entiéndame, sé que suena raro lo que estoy hablando esta mañana porque estamos acostumbrados a cosas grandes, pero a veces tenemos que entender que este evangelio tiene que personalizarse. Si le daba a seres humanos como usted y como yo, que Dios lo había elegido cuando empezó en su ministerio, ahí estaba Pedro con más pescadores, a lo mejor eran más virtuosos, le pegaban más, eran mejores pescadores. Pero ahí, Pedro, ven para acá, te haré pescadores de hombres. ¿Ve usted? Y comenzó su proceso. ¿Sí o no? Y lo engañó, y perdón, y lo negó, pero Dios le había dado las llaves del reino. A ti daré las llaves del reino. Y después cuando lo niegas, se equivocó. ¿A qué le dio la llave? Podría haberme la llave a mí, pues yo tengo más. Pero no, Dios no se equivoca, hermano. Dios sabe hacer las cosas. Bien. ¿Ve usted? Y cuando llegó Pentecostés, nomás, hermano, ellos dos treinta y ocho, se acordó que tenía la llave, hermano. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, para ti y para mí! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Ve usted, mi hermano! Entonces eso es lo que pretendo en esta mañana que hablemos. No tanto aquí, mi hermano, si quiere lo sé y la edad, se las recito si quiere. ¿Y de qué sirve si no hay vivencia? ¡No hay vivencia! Allí está nuestro meollo, mi hermano, nuestro problema. Tenemos que entender que Dios nos llamó para una manifestación real. Y ahí venía Pedro caminando, ¿ve usted? Hasta que hubo Pentecostés que bajó poder sobre ese espíritu. Y usted luego lo encuentra caminando. ¡Oh, me gusta eso! No tengo plata ni oro. Los bolsillos pelados, mi hermano. Cuando hoy día todo se hace con plata, mi hermano. Pero él no... Y se acordó a lo mejor, digo yo. Pero tengo algo. ¿Tú tienes algo? ¿Tú que eres pescador, sí? ¿Tú que negaste al maestro? ¿Tú que tenés mal genio? ¿Qué tenés? ¿Ah? ¿Y qué tenés, mi hermano? Deidad caminando en él. ¡Oh! Cuando logremos, mi hermano, romper este ser humano que está en ti, que está en mí, que está lleno de dudas, de sensaciones, y aceptemos que la palabra es la que hace verdaderos cristianos. Es lo que él prometió lo que va a suceder. No mi esfuerzo, no mi capacidad. Entonces, aprendé de mí que soy manso. La humildad, hermano, ¿qué cuesta hallar personas humildes? ¿Verdad? ¿Qué cuesta, mi hermano? Estos días pasamos con, ¿con quién fue? Con mi hija, claro. Fuimos a llevar al nieto a la hermana Sara, no sé qué ya. Entonces, se llevamos a casa y pasamos por una feria y se están instalando. Entonces, la señora viene y coloca al cajón ahí, obstaculizando la pasada. Y yo digo, ¿por qué somos tan conflictivos los humanos? ¡Qué costada, oiga! Yo soy feriano, así que le dije, feriano tenía que ser. Pero es que yo soy feriano, hermano, como puede haber y no lo digo en ofensa, pero somos ferianos cristianos. Yo no hago eso. Pase, ¿cuál es el problema, mi hermano? Pero es que somos polvoritas, ¿qué te dice? ¿Y? ¿Y? Hermanos, si somos así los humanos, si esto no es bueno, usted lo quiere y lo cuida, oh, no te arrugues, oh, si esto, esto, hermano, nos da problemas, mi hermano, por favor. Necesita estar controlado, necesita estar enyugado, mi hermano. Lo que pasa es que el yugo, oiga, el que está enyugado con Cristo no va donde quiere. Cuando el caballo y yo le estoy refiriendo al maestro, el otro nos dió y pa' allá, no, no, están juntos. ¿Sí o no? Y yo, hermano, tenía caballos, hermano, ¿verdad? Tuve un caballo que se llamaba Galandraca, se los digo, lo tuve 28 años, se me murió y era un caballo, hermano, que a lo mejor los otros caballos dirían, oh, este caballo. Pero ¿sabe cuál? Lo que tenía mi caballo tenía virtudes. Virtudes. Entonces mi caballo era maestro, era carretonero, retrocedía, oh, que tremendo caballo tuve. Entonces venía pensando, señor, lo que prevalece no es la fachapa, es los respercherones, las para hoy, etcétera. pero es virtudes. Yo me sé los sellos de la edad, hermano, y virtudes. Eso es lo que prevalece, mi hermano. El verdad y el discurso y toda la cosa no sirve. Sí, mi hermano, sí, por favor. Si lo que necesita, acaso el profeta nos dice en un mensaje, este travernáculo necesita una matanza. ¿Por qué, mi hermano? Porque vamos al culto, vamos a la iglesia y queremos que, oh, qué bien. Entonces salimos todos estimulados porque, oh, que estás bien, que viviendo mal estás bien, oh, pero Dios dice es correctivo. Y al que ama dice, corrige. No le aguanta una. No sé, en un mensaje dice, hay un jovencito, no, que dice una expresión así, no, si a Dios no le importa lo que yo hago. Y el profeta dice, no, si le importa. Y cuando tú estás enyugado con la palabra, hermano, tú no vas a cualquier lugar. Ah, no, es que le invitaron al estadio, hermano, el clásico. Oh, mira tú, qué bien, anda, po, ah, omitaron un baile. Oh, si no le hace mal tu mente. Pero tú no pertenezco a un reino. Alguien me dijo una vez, el baile no le hace mal a nadie. No me imagino al Señor Jesucristo bailando cumbia, hermano. No me imagino porque Él es santo, es perfecto y sus hijos son parte de esa vida, mi hermano. Entonces, qué desafío, qué responsabilidad tenemos, pero Dios, hermano. No se embogue, hermano, es que el mensaje y tengo sello. No, no, es que ha venido para que haya vida. El mensaje ha venido, hermano, para restaurarnos a la fe. y fe, mi hermano, no es cualquier cosa liviana, certeza de lo que se espera. Miren, hermano, no esperanza. Tengo la esperanza que algún día Dios me haga. No, no, tienes que venir en fe. Por eso, cuando usted pasa que la unjan, usted tiene que venir creyendo. Certeza de lo que se espera. Hermano, cuando usted analiza la fe y luego preguntamos, ¿tiene fe? Parece que pocaza. Porque analice la certeza de lo que usted espera. Nada tangible. No hay tangible nada, pues, hermano. Certeza de lo que yo espero. Convicción de lo que no se ve. O sea, no es que yo lo toque, lo sienta, no, nada. Entonces, fe es sobrenatural. ¿Ve usted, mi hermano? ¿Ve usted que cuando profundizamos las cosas como que se nos alejan? Ah, es que yo creía porque todos tienen fe, hermano. Tenga fe que ande en la acelga. Me dice, yo no tengo, no quiero fe para eso. Tengo fe y yo quiero tener fe que, señor, que el que comenzó la buena hoja, la perfección. Vamos a ser perfectos. Entonces, preciosos hermanos, en esta mañana, Dios nos ayude. ¿Ve usted? Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ya entonces hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carne. Entonces, no, mire, es que el pelo, no, mi hermano, estamos enyugados por la palabra. La palabra no te va a soltar, hermano. Dios a nadie lo suelta, somos nosotros los que nos soltamos. ¿Sí o no? Sí o no. Oh, piénselo esta mañana. Voy, ¿ves? Que Dios le bendiga y Dios nos ayude. Así que, esperamos que... Ustedes le dicen un mensajito, ¿tienes la mejor iglesia que haya visitado en cualquier lugar o continente durante mi vida? El tabernáculo vida es uno de mis favoritos, dice. Y me quebrante el corazón verlos permitir que el mundo penetre como lo está haciendo, dice. Ah, así que, no hagan eso, alejen rápidamente, aléjense, lógrelo con oración. ¿Hay mundo todavía? Es la verdad, rey. Ah, llámaselo al respecto. Vamos a mantenernos, sí, si hay mundo, me siento atraído por el mundo todavía. Hay que buscarle soluciones al problema, podemos. Entonces, si tú no puedes, Señor, tú puedes. Yo digo, Señor, si tú cambiaste a Pablo, de bandido a jovencito, mi hermano. Ah, ¿verdad que sí? Un cambio, oiga, pero no me diga. Ah, y el apóstol Pablo después dice, fui ministro, nadie no fue ministro, Dios lo colocó. Qué tremendo cambio. Me pregunta, ¿no podrá cambiarte a ti ni a mí? Ah, pero él quiere que nazca de nosotros la necesidad. Y yo me pregunto a veces, ¿y cómo vas a ver tu necesidad, hermana o hermano, si usted no se examina? Si usted de repente dice, bueno, yo soy así, ¿qué? O como el que bebe, a veces, bueno, el que nace en chicharra, no tiene el mínimo deseo de cambiar. ¿Sí o no? Entonces, hermano, ¿aceptarías tú esta mañana, Señor, mirarte un poco a ti? No para, hermano, es que me debilito, no importa, pero acéptate. ¿Ah? ¿Cómo somos de verdad? ¿Cómo somos como familia? ¡Uy! ¡Ah! ¿Cómo somos con nuestros hijos? ¡Ah! ¿Qué le vas a decir? ¡Qué raro el mensaje, hermano! Pero yo siempre he notado algo, hermano, y me gusta esto. Tenemos, hermano, que enfrentar. ¿Para qué volar sobre la nube, hermano? No, si está, el misterio y todo, está bien, yo lo creo. Pero tiene que humanizar, tenemos que nosotros. Yo quiero ser un hombre virtuoso, Señor. Cuando veo la carencia, hoy día, cuando veo enfermo, Señor, quizás un día vaya caminando y Dios le diga a usted a mí, di la palabra. ¡Amén! ¡Amén! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Y usted va a decir, no tengo plata ni oro. ¡Amén! ¿O no? ¡Amén! Pero también puede decir lo mismo, pero lo que tengo. ¡Amén! ¡Suya gloria! Si Dios es grande, hermano, lo que no vamos tan chiquitito, poquitito, Señor. ¡No! Dios nos puede bendecir, mi hermano. ¡Amén! De hecho, nos ha bendecido. ¡Amén! Pero Él quiere más todavía. ¡Amén! Hasta que ese Espíritu Santo llegue a moverse en cada uno de los otros. ¡Amén! Hermano precioso, habrá una iglesia. ¡Amén! Hay iglesia, hay iglesia, hay más iglesia, pero habrá una. ¡Amén! ¡Echa por Dios! ¡Echa por su palabra! ¡Amén! ¡Ve usted! ¡Oh! ¡Piénselo esta mañana! ¿Ve usted? ¿Va rar la pena entonces a decir, Señor, saca mis talas? ¡Amén! ¡Ayúdame a morir esta mañana, Señor! ¡Amén! ¡Amén! Si es tan simple, hermano, el grano muere, oiga y solo brota. Había vida en ese grano. ¿Ves? Y usted lo ve y yo me atrevería a decir que va a producir 100 a 1. ¡No eres horreiro! ¿Ves? Piénselo, por favor. ¡Amén! ¡Amén! ¡Ah! Si son cosas simples, mi hermano. ¡Ayúdame a morir! Son cosas simples que nosotros vemos en la Escritura. ¡Amén! Hay personajes que a mí me llaman la atención. El papá de Juan el Bautista, Zacarías, ¿parece? ¿Sí? ¡Amén! Y la mamá de Elizabeth, irreprensible. ¡Ah! Se sentaban en el culto, hermano, y no había reprensión. No había nada. Oye, acuérdate de lo que hiciste vos. ¡Ah! La verdad, re... ¡Mén! Eran irreprensibles. Hay personajes que me agradan, Job, excepto era un romano también, o no, Cornelio parece que... ¡Amén! Tienen atributos, hermano. ¡Amén! Y usted tiene que no digo envidiarlo, pero, oye, ¿y si él, por qué no yo? ¡Amén! ¡Ah! Si estamos creyendo lo mismo. La verdad, rey, ¡Amén! Entonces, hermano, en esta mañana pregunto, ¿cuesta ser cristiano? Depende de dónde estemos parados. ¡Amén! Pero cuando estamos bajo la hechequina correcta, mi hermano, cuando estamos enyugados con Cristo, entonces, él dice aquí que eligieras la carga. ¡Amén! Entonces, si usted está enyugado con Cristo y le dice, hermana, vístete de tal manera, usted no va a protestar. ¡Oh, no, señor, es que la moda! O hermano, es que, ¿ves? O el jovencito, no, es que se usa de otra manera ahora. ¿Ves? A mí me gusta hablar con los jovencitos y los tuve hasta hace poco, ¿ves? Entonces, yo les hablaba porque, piense ustedes, ¿ves? Yo les decía, se juntan cinco jóvenes y con uno malo contamina a los otros cuatro. Porque la maldad avanza, mi hermano. Y porque a veces no tenemos la personalidad de pararnos en lo que somos. Nos dejamos llevar por los demás. ¿No es que el mundo es así? Entonces, tenemos que pararnos, hermano, en fe. que Dios nos ayuda a eso. Esta mañana mi pregunta es, ¿es difícil ser cristiano? Ahora podría responderle como el Señor dijo, sí, porque dijo, estrecho el camino. Nos entramos con las maletas nuestras como queremos. Ah, con todas nuestras mañas, ¿no es así? ¿Verdad? El otro, angosto es pasivo porque tú haces lo que tú quieres. Pero aquí, en este camino, dijo, angosto el camino. Y pocos son los que lo hayan. ¿Verdad? Y si hemos encontrado eso, mi hermano, Dios nos ayude para que podamos purificarnos. ¿Ve usted? Pero les digo que no le permitan al mundo infiltrarse entre ustedes. No dejen que el mundo penetre en sus iglesias. Saquen eso con oración y ayuno hasta que baje Dios y tome el control. ¿Ve usted? Así es que mantenga el gozo del Señor entre los santos. Que se mantenga en oración y proteja en cada lugarcito. Si Noé dice, veí una gotera en el arca, pues le untaba con brea. es la mejor manera que yo conozco para detener una gotera. Para mantener el mundo afuera es tapar la gotera es lo mejor que yo sé hacer. Y solo hay una forma de hacerlo. La oración, la oración tapa la gotera, la oración cambia las cosas. ¿Ah? Entonces dice, esa es la cosa, mi hermano. Entonces, han transcurrido una larga sucesión. Mire, entonces había transcurrido, ya estoy, también, entonces había transcurrido una larga sucesión de reyes. Acab, el malo, había asesinado, había sido asesinado con una flecha. Jezabel había sido echada abajo desde la habitación cuando procuraba coquetear o bailar. Y cuando Jehú pasó por ahí, dice, mandó a los nujos que le echaran a la calle por la ventana. ¿Saben algo? Tabernácula Vida dice, permíteme decir esto. Al ver alguna de ustedes, mujeres que ya comienzan a usar maquillaje y otras cosas como las mujeres del mundo, eso casi me mata. Cuando vine aquí el otro día y ve eso, fíjense, hay una sola mujer en la Biblia que se haya pintado la cara, ¿verdad? Usted no se pinta la cara para encontrarse con Dios. lo hace para encontrarse con un hombre. Suena raro, ¿verdad? Suena raro. ¿Y para qué se arregla tanto? Bueno, no, Dios no te manda eso. Entonces, hay varias cosas, hermano, que están en nosotros. Pregunto esta mañana, ¿cuál es su batalla, mi hermano? ¿Verdad? Su batalla, no la estoy preguntando la del hermano. Mi batalla. ¿Qué es lo que impida que crezcamos, mi hermano? ¿Verdad que sí? Está en nosotros, entonces, ¿verdad? Así que yo espero que esta mañana Dios le bendiga, Dios le ayude y usted pueda fijarse, siempre digo, hermano, en la vida, llámese natural, espiritual, hay que tener objetivos, mi hermano. Cuando usted ancla el objetivo, usted va a luchar por ese objetivo. Si usted está estudiando y dice, yo quiero ser, voy a estudiar en medicina, usted ahora va a hacerle empeño porque ya fijó su objetivo. Entonces, cuando usted estamos aquí, nosotros, ¿qué quiere usted, hermano? ¿Está conforme como está? Entonces, fijemos, señor, va a parecer raro esto, yo quiero ser un cristiano. Con todas sus letras. Ah, no, pero ¿y para qué dice eso, hermano? Si usted ya... Es que yo me conozco. ¿Y tú te conoces, hermano? ¿Verdad? ¿Un cristiano? ¿Estamos hablando de un cristiano, hermano? ¿Ah? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Yo de la iglesia, ¿está bien? Pero estamos hablando de un verdadero, de un genuino creyente, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, mi hermano, estaba en mi corazón a hablar de eso, como hubo un mensaje que al tiempo del fin de la odisea Dios envió un profeta que sacudió el sistema y ese mismo mensaje sacó hijos a la luz. Amén. ¿Verdad? Y tuvimos suerte, hermano, ser nosotros los que Dios nos ha tenido. ¿Ves? Ahora, quiero agregar algo, cuando Dios nos llama ha tenido paciencia con nosotros, ¿Ves? Amén. Porque usted nos lo vio y salió, ahora el profeta nunca dijo salgan, no dijo, está cómoda ahí, quédese ahí, ¿Verdad? Entonces, ¿qué es de nosotros, mi hermano? Que hemos entendido la verdad de su palabra y hay mayor responsabilidad. Pregunto, ¿le habrá dicho algo? Hermano, no pregunto por preguntar, ha sido, ah, claro, no, no. Si le dijo algo, hermano, ¿usted es responsable de lo que le dijo? Dios me habló. ¿Cómo espero que lo sea? Porque Dios no baja por causa mía, baja por usted. Amén. Tenga siempre claro eso, mi hermano. Así como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Vino por causa nuestra. Así como envió un profeta por causa, no de profeta, por causa nuestra. Amén. Piénselo. Todo tiene un propósito en esto, hermano, Entonces, cada vez que venga al culto, Señor, háblame. Amén. Y yo, yo estoy seguro que le voy a hablar. Porque usted viene con hambre. Usted viene, no importa, hermano, que al predicador no le guste, no importa, ¿ves? Pero, hermano, ahí está la clave. Así que Dios le bendiga a cada uno, a cada jovencito, a cada uno de ustedes, hermano, que nos permita cada día poder ser felices. Hay gozo, dice. Y a veces lo perdemos, ¿o no? A veces nos andamos muy gozosos, hermano. Porque el gozo es sobrenatural. La alegría a lo mejor es pasajera, pero gozoso. ¿Y por qué anda hasta contento, hombre? Porque Él me salvó. ¿Se acabó? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias, Padre. Que Dios le bendiga, mi hermano. Que Dios le guarde. Y yo espero, hermano, que esta mañana, como dije, pregúntese usted, ¿ligero es mi yugo? No es tan difícil, nos dijo. Es más fácil si tú caminas con él. Nuestro Padre, te damos gracias. Gracias, Padre. Estamos aquí esta mañana. Hemos estado poco más de una hora. Te damos gracias por tu bondad. Aquí estamos en esta mañana, confesando nuestra necesidad y deseoso de que usted bendiga nuestros corazones. Permítanos ser agradecidos, pero también permítanos asimilar en nuestra alma, en lo profundo, la responsabilidad que tenemos en el tiempo del fin. Porque sabemos, Señor, que a pesar de la oscuridad, usted dijo siempre, vosotros soy la luz del mundo. Así que ayúdanos, Padre, a sazonarnos, a estimularnos, Señor, en tu palabra, a impregnarnos de tu espíritu. Saca nuestras carnalidades, Señor, y concede que podamos tener victoria en ti. Te bendecimos, Señor, te amamos, sabiéndonos que te necesitamos, de verdad. El salmista dijo, bienaventurados los que tienen, o usted mismo dijo, los que tienen hambre y sed de tu justicia. El salmista había dicho, mi alma tiene sed del Dios vivo. Señor, vivimos en un mundo así. Permite que sean limpios nuestros corazones. Bienaventurados los de limpio corazón. Si hubiera algo negativo, Señor, permite que con reverencia te pidamos, Señor, obra en mí. No es mi deseo, Señor, caminar contrario a tu palabra, pero hay cosas humanas que no las puedo quitar de mí. Señor, ven, por favor, esta mañana y derrama gracia en cada corazón para que toda atadura, toda cadena sea rota esta mañana, para que podamos confesar que te necesitamos, Padre, que sin ti nada somos. Señor, te bendecimos, te amamos. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Permite que tu pueblo, Señor, nos vayamos impregnados de tu palabra. Que podamos recordar ligero en mi yugo, pero que podamos estar enyugados contigo. Gracias, Padre, por todas las cosas que nos has dado y bendícenos ahora. Señor, rogamos por nuestro ministro también que seas con él, que usted le bendiga, lo cuide, lo guarde y que de pronto pueda estar de regreso. Danos fuerza, danos sabiduría, danos gracias, Señor, para poder predicar tu palabra. Señor, si en algo me he equivocado, te pido que me perdones. No ha sido mi intención. Yo pudiera pedir perdón por las cosas mías, humanas, pero no por tu palabra. Tu palabra es buena. Sigue siendo tu palabra. Pero yo puedo cometer exabrusto y de eso te pido perdón si así ha sido. Y si no ha sido así, gloria a ti, Señor, para que todo esté bien. Así que bendice la audiencia, Señor. Despídenos en compañerismo. Nos entregamos en tus manos y bendice a los que he estado con nosotros esta mañana a través de la conexión. Señor, el domingo quizás estaremos juntos otra vez. Ayúdanos. Ayúdame, Señor. Eres tú el que hace las cosas. Ellos te necesitan a ti, no a mí. Bendíceles, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. El tiempo se me fue. Amén. Dios, gloria a Dios. Cantemos, mi hermano. Dios le bendiga. me gusta, hermano, cántelo. Gloria a Dios. La vida se gastó. La vida se gastó. Y seguir a Dios, siempre hable. Amén. 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 Dígalo, hermano. 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 Siempre corriendo paz y libertad Sin su gracia en mí Sin su gracia en mí ¿De dónde estaría hoy? Caminando pero sin un rumor Sin encontrar mi salvación ¿Cómo sería ser? Tenía que sufrir Siempre corriendo paz y libertad Sin su gracia en mí Mi alabanza amor Con todo el corazón Alguien quiso vivir Lugar en tu paz Y gritaré el amor real Y cuando el precio vio Recozó De su amor Habla así por mi currón Con todo el corazón 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 Gracias a ti, sé dónde estaría hoy, caminando pero sin un pronto, sin encontrar mi salvación. Como sería ser, tendría que sufrir, siempre corriendo, paz y regal, sin su gracia en mí. Siempre corriendo, paz y regal, sin su gracia en mí. Gracias a ti. 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 Gracias a ti.